En realidad yo también he sido víctima de eso, a veces nos amedrentan con armas blancas y la seguridad ahora ya es bastante complicada. Sí, algunos compañeros en este semestre les habían robado la mayoría. Se supone que uno está pagando un servicio para que le den buen servicio y no es así, o sea, es un pésimo servicio porque no hay seguridad. Estas quejas ciudadanas en el servicio de transporte municipal llevó a las autoridades municipales y policía nacional a implementar un plan de seguridad. Tenemos 300 cámaras instaladas en todos los vehículos vía articulados, cuatro en cada articulado, y tenemos 164 cámaras en todo lo que es estaciones principales y estaciones de intercambio de todo el sistema total de uso. La presencia de policía nacional y municipal es constante en paradas y estaciones. La policía nacional ha designado 250 policías nacionales para que en horarios específicos de acuerdo a la georeferenciación y a la estadística trabajen. Con el fin de apoyar a la seguridad ciudadana, en pocos días entrarán en funcionamiento cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial. El sistema en realidad lo que hace es un análisis inteligente de la videovigilancia y compara y da una predicción que no es una vigilancia de seguridad, eso más bien es un sistema inteligente que nos permite identificar personas que tienen antecedentes. La detención de las personas que realicen actos delictivos dentro del transporte municipal serán entregadas a las autoridades competentes. Que tienen la capacidad legal de entregar a la fiscalía para que ellos a su vez tomen las medidas necesarias. La seguridad en este video de transporte será permanente. Aproximadamente 900 mil personas se movilizan diariamente en este sistema de transporte municipal. Para Vecinos de NTV, Orlando de la Cruz.